¿Estamos? Que es algo muy sencillo, no es tan terminado. ¡Listo! ¿Y nos falta cuál región? Esta de acá, ¿cierto? Y entonces aquí otra vez vuelve y juega. ¿Dónde está alfa? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Qué criterio? Opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice, porque está aquí el vértice y están opuestos. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Ok, ok. Listo. ¿Y el beta está? Acá. ¿Qué criterio? Opuestos por el vértice. ¿Lo pillan cómo es? ¿Sí está claro? Geometría de 300 años antes de Cristo. No es más. Y hay otro criterio, el último criterio. Se llama alternos externos. Los que están por fuera de qué? De las paralelas, o sea, que son estos dos y estos dos. Y este y este son iguales por alternos qué? Externos. Y este y este son iguales por alternos. Alternos externos. ¿Está claro cómo es? Este y este. Alternos externos. Este y este. Alternos externos. Porque están fuera de las paralelas. Alternos internos y opuestos por el vértice. Con esos criterios uno se arma unos problemas excitantes. No se imaginan a qué nivel. Yo como aprendí esto, a mí eso no me lo enseñaron en el pregrado. Ni en el colegio. Leyendo cosas raras. Y por allá, como en cuantos semestres de la licenciatura en física, pues yo soy bien frito. Entonces yo iba a leer. Y cogí la geometría de Valdor. Y dije una semana santa, joder, voy a rayar esta vuelta. Y me encerré y nunca más volvieron a saber de mí. Y pues al baño y a comer. Y rayé. No se imaginan la maravilla. Porque todo eso no sabía nada. Entonces le enseñaba uno el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, todas estas vainas. Y cómo se aplican. Y cómo un man con un compás y una regla puede construir circunferencias perfectas. Que yo quiero una circunferencia que esté a tantos centímetros de otra circunferencia. Y que además tenga una recta perpendicular, no sé qué tal. Los manes con solo compás, regla y volando. ¿Sí? Si quieres leer algo interesante. Geometría de Valdor. Solo por molestar, ¿no? Yo sé que cuando estén allá en la noticia, donde sea, pues no necesariamente van a poner a hablar de eso. Pero qué bueno saber de eso. ¿Sí me entienden? Como, pues por saberse. Mire qué berraquera. Muy bien. O de pronto, ¿quién quita? Ustedes resulten en el futuro cuando la televisión colombiana se ponga más seria, más brutal. Y empiecen a votar programas educativos y culturales. Uno nunca sabe. O de su defecto, empiecen a trabajar en un canal diferente. ¿Cierto? Donde se hable de otro tipo de cosas, no necesariamente de noticias tradicionales. ¿Cierto? No tienes que mirar cosas exóticas. ¿Cierto? Más allá de lo que nosotros siempre hacen. Pregunto, ¿eso está claro? Listo. Esto es lo único que hay que saber. Para saber el pigmento de la Tierra. ¿Briven? ¿Briven o no? ¿Complejo? Ah, no más. Ese matacho funciona. ¿Por qué funciona? Miren. Bueno, aunque el dibujo no es muy bueno, entonces me disculpadan. Pero, ¿cómo puede hacer? Todo lo que hace Eratóstenes es decir, miren, esto es un problema de geometría. Este palo proyecta una línea imaginaria desde ese lugar y atraviesa todo el centro de la Tierra. ¿Listo? ¿Eso es de torsión? ¿Avisen? ¿Avisen? ¿Eso es de torsión terrible? Listo. Entonces, esa línea imaginaria atraviesa toda la Tierra. Y ahora el rayo de luz que viene de acá también atraviesa ¿qué? La Tierra, ¿cierto? Vamos a atrasar. Aquí el dibujito sí es importante. O sea, qué lástima, no tengo como una regla grande para poder hacer los matachos y no dañarlos. ¿Listo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a proyectar exactamente esta misma línea. Esta misma línea. ¿Sabes? Ahora creo que esta línea y esta línea deben ser paralelas porque son los rayos de luz y vienen todos en la misma dirección. O sea que son paralelos. Entonces, la idea mía es que queden lo más paralelos posible. Si ustedes me dirán, si ya me estoy torciendo mucho. Pregunto. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Yo creo que más torcido que claro. Pero bueno, listo. Listo, señores. No hay que saber más geometría. Les pregunto. ¿Todo bien hasta ahí? Si ustedes revisan. Uy, sí, quedó muy torcida. No, es que el dibujo sea bueno implica que la explicación es buena. Si el dibujo no es bueno, la explicación no es buena y no tiene gracia. Esta línea no es tanto como tan paralelas, ¿cierto? Ustedes me dirán. ¿Algo así? Bueno, está torcida. A ver, una perfesa es una línea. Ahora bien, la tenemos que proyectarla de tal manera que se ve más o menos paralela a esta. Si ustedes me interesa es que se vea paralela a esta. Nada. ¿Nada? No, porque es que esta está como más... Más hacia allá, ¿no? Sí. Ah, te voy a ir. Ah, no, tiene que quedar más bonita. Eso la vamos torciendo. ¿Mejor o no? Sí. ¿Un poquito mejor? Sí. Listo, muy bien. Entonces, bajo ese criterio lo único que me interesa es que miren, esta línea y estas líneas son estas dos líneas. Entonces, esta y esta, ¿se la ven? Y esta es la única. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? Bien. Entonces, el man solo tuvo que hacer una medida. Tuvo que hacer una medida. El man contrató a un fulano. El man contrató a un fulano para que midiera la distancia que había entre Alejandría y Siena. O sea, esta longitud. ¿Estamos? ¿Qué tocaba hacer? Pues montarse en un camello, recorrer la distancia y medir la distancia. Seguramente fue medida en estadios, que era la unidad medida de estos señores en esa época. No kilómetros, no metros. ¿Sí estamos? Sino estadios. Esa medida en el mundo actual, en las medidas del mundo actual, es una distancia como de 700 kilómetros. Más o menos. O sea, que no es que eso no es allá a la vuelta a la esquina, ¿no? Sino que el tipo manda a unos fulanos que venden eso. De viajar, de llevar comercio, de tal. Y mientras tanto, hacen sus medidas y le dan el trato a la tosta. ¿Sí estamos? O sea, que realmente él tomó esa distancia mucho antes de que ocurriera este evento. ¿Están de acuerdo o no? O sea, ya cuando llegó el día sin sombra, ya tenía ese dato. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y miren lo que dijo el man. Dijo. Este ángulo que se va a hacer en el centro de la Tierra. Él no lo vio, sí. Pero se va a hacer en el centro de la Tierra, si el triunfo es bueno. Es alfa. ¿Sí estamos? Y ahora les pregunto a ustedes, periodistas. Si este man es alfa, dentro de la región de las paralelas, ¿dónde más está alfa? Aquí está alfa, ¿cierto? Pero, pues, ustedes por ahí notan que como eso es en el centro de la Tierra, no nos es útil. Tiene que haber que lo podamos medir en un lugar donde sí lo podamos ver. ¿Ven esta región? ¿En esta región, dónde está alfa? En la izquierda de la Tierra. ¿Acá? 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 Miren el dibujo. Miren el dibujo. Es como si hiciéramos esto y volteáramos esto. ¿Dónde está alfa? En la parte izquierda. Dos alfa. Acá, pero miren que este ángulo es mucho más grande que este ángulo. Entonces, ¿quién es alfa? Este es alfa. Este es alfa. ¿Cuál es el criterio? Alternos internos. Miren, están alternos internos. Están dentro de las dos paralelas. Volteé, volteé y lo estaba viendo un poco. Este es alfa, este es alfa. ¿Sí lo ven? Aquí está alfa. Este es el ángulo alfa. Y él sí lo puede medir. Porque él mide la sombra, tiene el palo, y pues él sabe, digamos, lo que es el teorema de Pitágoras y esas situaciones, entonces él puede medir qué. Este ángulo. ¿Sí estamos? Y él midió ese ángulo y le dio un ángulo de aproximadamente. 7. Pongámosle 7,2 grados. Más o menos. ¿Sí estamos? Pongámosle 7 para que las cuentas nos salgan bien. 7 grados. ¿Sí estamos? Midió un ángulo de 7 grados. ¿Listo? No necesita más. Ya tiene los 7 grados. Él sabe que aquí son 7 grados. ¿Estamos? ¿En el centro de dónde? De la Tierra. ¿Fuega al centro de la Tierra? No. ¿Los midió a dónde? Aquí arriba. Pero el man sabe que abajo está pasando exactamente lo mismo. Entonces el man dice, este ángulo es de 7 grados. Ahora les pregunto yo, si ustedes saben que este ángulo es de 7 grados y saben que esta distancia es del orden de... Creo que son 800, si me disculpan. Creo que son 800. Si esta es de 7 grados y esta es de 800 kilómetros, la pregunta es, ¿cuántos experimentos en la Tierra? Los reto. ¿Listo? Vean, el man midió 800 kilómetros. El ángulo aquí es 7 grados. ¿Listo? ¿Cuánto es el perímetro de la Tierra? Los reto. ¿Listo? Díganme. Señores periodistas, ¿cuánto es eso? ¿Es que sabes cuál es lo malo del mundo? Es que es la raya... Estas rayas, en teoría, se deberían haber cortado en el centro de la Tierra. Justamente en el centro. Pero como mi circunferencia es como tan... tan bamba, pues no se ve muy bien. ¿Vale? Ah, les voy a dejar, mientras van pensando en eso, si quieren, ustedes han visto o conocieron un programa que se llama Cosmos. Pero no es que salió hace unos años, hace como un año que lo hizo Neil Grison, más negro que es físico. ¿Sí estamos? No, ese no. Sino el antiguo, con Carl Sagan. Entonces les va a dar una tareita. Busquen el primer capítulo de Cosmos con Carl Sagan. ¿Sí estamos? Y ahí viene que explica el man ahí. ¿El hombre? El experimento de la atrocidad. Cosmos, de Carl Sagan. Cosmos. Carl Sagan. ¿Listo? Con ese yo crecí. En mi época a las 8 de la mañana a empezar la televisión educativa y cultural y se acababa a las 11 de la mañana. Una novela, un noticiero. 2 de la tarde, televisión educativa y cultural. Hasta las 5 de la tarde. Otra vez, educación, multiplicación, suma, resta, no sé qué. Carl Sagan y Cosmos. Y luego otra vez, una novelita, una vaina, noticiero. Y por la noche, dos programas así de opinión. Y se acabó esta vaina. Estamos hablando hace rato, ¿no? Entonces, yo crecí viendo Carl Sagan. Culpable de que yo esté aquí especulando tanto. ¿Listo? Entonces, si miran el primer capítulo de Cosmos, de Carl Sagan. ¿Dime? Si miran el primer capítulo, ahí van a ver la historia de Keno. De Datóstenes. Y el man hace un experimento muy bonito de cómo lo midió. O sea, él coge una cosa que es plana, lo gira y muestra cómo en un lugar no hay sombra y en el mismo tiempo, en otro sitio, si hay qué. Si hay sombra. Entonces, es bien interesante. ¿Listo? Bien, listo. ¿Cómo se hace para saber? Malicia indígena. Aquí no necesito que sepan mucho. Necesito que sean malvados. Es decir, malicia indígena. Que tengan una idea de cómo usar esa cosa. Solo tiene 7 grados y 800 kilómetros. Pues si es una circunferencia y que haya 360 grados, creo que miden una circunferencia, se divide en 7 y se multiplica por los 800 kilómetros. O sea, es una regla de 3. Muy bien, mi hermano, es una regla de 3. Esto, otra vez, miren el perímetro de la Tierra con una regla de 3. Miren la altura de una pirámide con una regla de 3. Joder, que la regla de 3 es útil. ¿Se han acuerdado o no? Sí, porque el man vea, lo que hace es solo con una regla de 3. Como es la regla de 3, miren. El man dice, dos puntos. Si 7 grados son 800 kilómetros, entonces la pregunta es 360 grados cuantos kilómetros son... ¿Cuánto dio 30 de qué? 41.000. Ah, 41.000, me ibas poniendo nervioso, papá. 140.000. Entonces, ¿esta operación cómo se hace? Para los que no se acuerdan, ¿cómo se hace la regla de 3? Signo de pregunta igual. Generalmente los profesores ponen una Q. X. Bueno, yo puse así una pregunta, sí, no lo de menos. ¿Estamos? Y se hace lo siguiente. Se coge este man, se multiplica por este man. O sea que aquí, multiplica. ¿Y lo que es de él? Lo dividen entre este pulano. Esa es una regla de 3 simple. ¿Hay otra regla de 3? Sí. Regla de 3. Simple, inversa, compuesta, en fin. Para rato. Entonces, nos queda aquí. 360 grados por 800 kilómetros. Dividido, ¿cuánto? 67. 7 grados. Y miren que es que esto tiene una funcionalidad muy bacana. Grados y grados, aún muere Cacaloto. O sea, que aquí ya los matamos. ¿Y qué nos queda? Kilómetros. Kilómetros. ¿Qué respuesta esperamos? Kilómetros. Porque el perímetro de la Tierra se mide en kilómetros. ¿Sí estamos? O sea, la longitud. Listo, muy bien. Ahora sí, señor. Con todo el poder, ¿cuánto fue? 41.142.85. 41.142.85 kilómetros. ¿Qué cosa? Kilómetros. Ah, bien. Muy bien. ¿Cómo lo ven? 41.142.85 kilómetros. Eso dijo Heratóstenes que era el perímetro de la Tierra. ¿Quieren saber cuántos experimentos de la Tierra y cuántos equivocó Heratóstenes? Realmente se equivocó. Es decir, pues por cuestiones de medida y de precisión, ¿no? En la actualidad, con un satélite, ¿cierto? Porque ¿cómo mide un ahora el perímetro de la Tierra? Breve. Un satélite allí, un satélite allí y otro allí. Triangulación. ¿Que ustedes, satélites, se iban a vivir? ¿Aló? ¿O no? Porque ¿cómo se transmite la señal de televisión? Tres satélites triangulando y el Barça, gol. Y el Real, gol. Así se hace la tele. ¿Sí estamos? Pura física. Salvaje. Ustedes van a vivir de esa física que hacen unos locos que a veces piensan en tonterías. ¿Sí lo pillan cómo es? Entonces, con ese sistema los mares encontraron que el perímetro de la Tierra es del orden de 41.700 kilómetros. Entonces, díganme si Heratóstenes estaba bien drogado o no. Ni el salvaje. Aló. 300 años antes de Cristo, ellos ya saben cuál es el perímetro de la Tierra. Y no han tenido que venir a América. Ni buscar vikingos, ni nada por el estilo. Pero, simplemente saber que, no sé si les parece muy complicado esto, pero a mi criterio es algo demasiado sencillo. Es decir, es algo muy básico. Y con fosa tan básica los mares construyen cosas tan monstruosas como saber el perímetro de la Tierra sin salir de la casa prácticamente. Si tocó caminar un poquito por paso de paquete de Tulana, 800 kilómetros. Es como casi llegar a Medellín, si mal no estoy, ¿cierto? No sé cuánto hay aquí a Medellín. ¿Mil? Creo que no está aquí en Mil. 900 algo, ¿cierto? Sí, más o menos. Digamos, listo. Los tipos en su camello. ¿Cómo la ven? Preguntas. ¿Se entienden más o menos cómo fue el truco o no? Sí, más o menos, ¿no? Recuerden, estos 7 grados salen del truco de alternos. ¿Sí estamos? Y ya, y para allá, él hace lo que hizo aquí mi amigo muy bien. Dijo, ah, pues si son 7 grados y son 800 kilómetros, pues entonces 360 grados, ¿cuántos kilómetros son? Porque él ya tiene claro que la circunferencia tiene, ¿qué? 360 grados. 360 grados. ¿Gracias a quién? A los caldeos y a los babilonios, cosa que ya discutimos. ¿Se acuerdan o no? Que yo dije, es que los babilonios dijeron que, pues es que dijeron que este mal usó. Entonces ahí está. Brutal, brutal. Además porque para mí él es alfa. Dije para mí, ¿no? Ah, claro, no dice ningún libro. Para mí él es alfa. Es decir, él hizo cosas muy impresionantes. ¿Sí estamos? Más allá que viene el premio de la Tierra es una cosa muy asombrosa. Y no los veo que estén así. ¿Saben que no sea sombra? Tienen que asombrarse porque son cosas complejas, realmente complejas. Recordad que es una época muy diferente a la nuestra. ¿Sí estamos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces miren que sin querer y con calma nos estudiamos que arregla de tres. Dos veces. Una con tales y la otra con, eran dos veces. Sencillo, ahí salió. Me acuerdo yo, tengo un amigo, también es licenciado en física, muy brillante, es pelado. Él ahorita, creo que salió un postdoctorado en partículas, trabaja en física de partículas. Entonces, me acuerdo yo que el loco un día me dijo, bueno, me fui al Simón Bolívar. Yo, sí, ¿qué pasó? Yo, no, bueno, esperando la hora sin sombra que quería hacer la medida de la tostenes que no sé qué. Y yo, bueno, pero ¿y para qué? No, duré allá como, empecé como a las once. Era obviamente en vacaciones de verano, ¿cierto? Y me quedé como desde las once de la mañana como hasta las tres de la tarde y nunca hubo sombra. Yo, pues, ¿cómo puede haber sombra? Me digo, ¿por qué? Pues, porque no estábamos en el Ecuador. Estamos cerca del Ecuador. Entonces puede ser que haya, o había un momento en que la sombra se hizo pequeña, pero no lo suficiente como para hacer el experimento de la tostenes. ¿Me hago entender? Porque se necesita que la sombra sea cero. Y eso solo pasa en un lugar. ¿Dónde? En el Ecuador. Pero nosotros estamos a, ¿cuántos grados de latitud norte estamos? Pregunta así casual. ¿Grados de latitud norte de Bogotá, Colombia? No me recuerda cuando yo veía las noticias y salía Max Enríquez a dar el clima, a dar el tiempo. Vean, yo no os molesto a ustedes con periodismo. Yo no sé nada de periodismo, pero yo recuerdo periodismo. Entonces, el man hablaba de latitudes y longitudes cuando presentaban las noticias de clima. Estamos como del orden de 5 a 7 grados de latitud norte. Más o menos. No hay muchos tampoco. Es más, creo que son como 5 o 4. ¿Listo? Muy bien. Otra historieta. Listo. Otra historieta. Ya para salir de historieta. La última historieta. Hablamos de Arquimies, ¿cierto? ¿Sí le damos una espasa de Arquimies? ¿Algo? ¿Sí? ¿Algo hablamos de Arquimies? ¿Qué dije de Arquimies? En relación a los cálculos con pi, hablamos de la densidad. Ah, hablamos de la densidad, ok. Listo. Recuerden una cosa. Este furano es un poquito después de estos que les he contado. Él es muy ingeniero. O sea, es una cuestión netamente ingeniería. ¿Sí estamos? Bueno, ah, no, como ya hablé de Arquimies, no hablaba, no, entonces dejo un poquito aquí. Tengo una tarea, tarea, más tarea. Recuerden que yo prometí solo una cosa. ¿Qué? Hola. Eso, hasta la estima. Entonces, no hemos sino hasta ahora empezado. ¿Ya les dije en qué libro leer? No. Llegó el momento. ¿En qué libro leer? ¿En qué libro leer? ¿Listo? Y les voy a decir qué fecha también quiero para que me entreguen mi primer ensayo y con ustedes me va a ir enfermo calificando ensayos. El tío Petros. Y la conjetura de Goldbach. Tiene un plazo. El autor es Apóstolos Dioxialis. Es un profesor de matemáticas griego. Apóstolos Dioxialis. Y escribió este libro, que es un libro muy interesante. Es una novela histórica. De alguna forma es una novela histórica. Nada de formalismos matemáticos salvajes. Pues solamente si tiene información matemática vital. ¿Sí estamos? O sea, que qué tiene que hacer. Leer. Y pues si sale algo exótico, como... Ay, no. Es que estos trabajan en teoría de números. Si usted no sabe qué es teoría de números, dice teoría de números. Luego ahí mira, dice teoría de números. ¡Uy, maldita sea! Ah, ok. Sigue mi... Me hago entender. O sea, cosas que no sepan, pues trate de revisarlas. Porque lo que yo quiero aquí es darles como un background de matemáticas. De que ustedes digan, oiga, sí, yo me acuerdo que existe. Que existe la teoría de números. Oiga, que existe el álgebra. Ah, es que ahí rayan de tal forma. Aquí rayan de tal forma. Nunca lo rayaré. Pero oiga, ya sé más o menos cómo es la vuelta. Así me...